hola amigas os doy la bienvenida al canal como siempre mucha alegría estar aquí con vosotras de nuevo y que ustedes me estén apoyando les doy las gracias me gustaría muchísimo me haría mucha ilusión que si se hacen algunas prendas con mis tutoriales con mis patrones que me los mandaran y poderlos ver si se van a las listas del canal allí pueden encontrar todos los tutoriales que quieran ustedes buscar de lo que yo he publicado claro hay pantalones están todos los patrones básicos en el cuello faldas la manga básica todo todo lo pueden encontrar en la lista de reproducciones del canal bueno pues pasamos al tutorial de hoy hoy les traigo una camisa muy sencilla con manga caída y lleva una tirilla pero no una tirilla cuello no es una tirilla tipo vivo visto y va un poquito cruzada con un botoncito queda muy mona queda muy mona y muy simpática y fácil bueno pues sin más pasamos bueno yo tengo aquí hecho el patrón base vamos a empezar por el cuello le vamos a abrir dos centímetros y le vamos a bajar 4 ya tenemos el cuello reformado vamos a seguir con la manga es una manga japonesa todo lo larga que después nos de la tela le vamos a subir un centímetro y le vamos a dar 14 de la manga aquí le vamos a bajar 5 centímetros la quiero hacer con la manga caída pero un poquito mejor 5 más o menos también para la forma aquí de ancho le vamos a dar en el puño 20 este este es el delantero le vamos a dar 20 y vamos a hacer la forma de la manga le hemos bajado 5 le vamos a bajar un poquito más un centímetro 6 centímetros ahí esa va a ser la manga el largo tiene 67 el total aquí en cadera le vamos a dar un centímetro más cintura la vamos a dejar como está porque tiene la cuarta parte con los tres de pinza entonces la pinza no la va a llevar pero se lo dejamos para que tenga holgurita y aquí en el pecho le vamos a sacar un centímetro que no se lo hemos dado aquí aquí en cintura como está y aquí ya hacia arriba un centímetro y ahora aquí le vamos a dar este centímetro así un poquito así y nos venimos un poquito aquí ya más rectito así y aquí le matamos este poquito de piquito así y ahora aquí arreglamos esta chispita que es que no le habíamos dado el centímetro entonces aquí 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 es que no quiero que baje la forma tampoco bueno, mirad, así este poquito así nada veis, así bueno, este era el básico ya hemos arreglado el cuello y hemos arreglado la manga ahora yo quiero ponerle como si fuera vivo tres centímetros de ancho tres tres y tres de aquí a aquí y aquí ya resto aquí quiero abrirle una aberturita esta es la sisa esta es la altura del busto pues en mitad entre sisa y busto a la mitad ahí le voy a poner de abierta dos y medio dos y medio tiene aquí de abierta el cuello vamos, el cuello la tirilla que lleva como vivo tres centímetros de ancho bueno, este es el delantero de la blusa vamos a empezar ahora con el de la espalda le abrimos los dos centímetros que le hemos abierto en el delantero aquí le vamos a abrir uno y medio aquí en la espalda uno y medio así le vamos a marcar los tres centímetros de la tirilla le subimos un centímetro en el hombro igual que hemos hecho en el delantero le damos los catorce que le hemos dado en la parte del delantero que se nos ha quedado un total de veintidós y medio veintidós y medio veintidós y medio perfecto aquí le damos como en el delantero le hemos dado veinte y aquí en el hombro lleva un centímetro más de alto que el delantero lleva tres centímetros de bajado y el delantero lleva cuatro entonces este tiene que medir un centímetro más le damos veintiuno ahí vamos a darle primero el centímetro que le hemos dado de holgura aquí al pecho aquí y ahora el centímetro que le hemos dado de holgura en la cadera ahí así hasta aquí y desde aquí la llevamos un poquito así más rectita y le quitamos el piquito este le suavizamos el pico le habíamos bajado aquí cinco centímetros pero al darle este centímetro nos bajó un poquito más ahí esto lo voy a dejar voy a cortar el delantero primero y lo ponemos para que nos quede exactamente igual la misma forma así ahí le voy a dar aquí un poquito de forma abajo aquí en la costurita le voy a subir 3 centímetros 3 centímetros y le voy a dar esta forma aquí así y ahora al delantero se lo tenemos que dar también 3 centímetros y ahí y ahí vale bueno pues ahora voy a cortar el delantero para ahora poder marcar la parte de aquí de la cisa en la espalda igual la tirilla una cosa os voy a explicar la tenemos que cortar entera porque después va un poquito montada sobre un lado con un botoncito entonces la tirilla tenemos que cortarla entera vamos a marcar donde llega la verdurita la pinza de delante esta no se la vamos a poner esta de pecho se la vamos a poner puesto que cada patrón lleva su largo detalle entonces esta la ponemos voy a dejarle aquí un trozo voy a dejarle aquí un trozo para cortarla y ponerla bien para me 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 Y ahora vamos a darle la misma forma a que la damos a la espalda. Venimos aquí y lo traemos hasta aquí, al principio de donde está la pinza. Esto, ¿veis? Aquí llega la pinza. Y esta línea tiene que coincidir con esta de abajo. ¿Veis? Así. Entonces, ahí. Así. Este pasamos también a recortarlo. La ponemos las dos miquitas que no se nos extravíen. La parte de detrás, en esta blusa, tampoco le voy a poner pinza, porque como la estoy dejando bastante holgadita, no se la voy a poner. Ya he colocado el patrón. ¿Veis? Mirad la tela, el tejido, como es de cuadrito. Es muy mona. Aquí en la manga me monta un poquito aquí, en la orilla de la tela. Entonces, le voy a tener que quitar un centímetro para que no me coja la orilla. Y no se vea esto feo ahí. Esto lo voy a marcar por aquí mismo y por ahí mismo cortaremos. Porque no podemos dejar costura. Aquí abajo sí, pero ahí arriba es que se ve. Entonces, vamos a marcar. Aquí arriba le vamos a dejar un centímetro y medio de costura. Vamos a marcar la pinza. Bueno, aquí le vamos a dejar un y medio, uno y medio. Voy marcando para cortar. Aquí le vamos a dejar dos. Un poquito aquí. Aquí le dejamos un poquito más para la pinza. Y aquí en el cuello le vamos a dejar medio centímetro. De dobladillo. Le voy a dejar, como tengo para dejarle de largo, dos centímetros más por lo menos, se los voy a dejar hasta aquí, hasta donde empieza la forma. Así lleva un poquito más de forma hecha. Así. Se lo voy a dejar en el centro. Los dos centímetros. El costado lo voy a dejar como está. Y así lleva un poquito más de forma. Bueno, y ahora, aquí le voy a dejar dos centímetros para dobladillo. Bueno, esto es para cortarlo. ¡Gracias! Y aquí, como hemos dicho, pues no le vamos a dejar. Vamos a cortar el filo de la orilla. Voy a marcar la esquinita aquí de la abertura para que llegue donde llega bien la señal. Si no, se va a perder aquí. Pues ya está cortada la parte delantera. Ahora vamos con la parte de la espalda, que también está ya colocada aquí. Y vamos a hacer lo mismo aquí en el dobladillo. Le vamos a dejar los dos centímetros aquí en el centro del árbol. Y aquí, que es donde terminaba la formita, pues empezamos. Ahí. Seguimos por aquí. Y ahora le dejamos los dos centímetros para el dobladillo. Así. Esto para cortar. Aquí para cortar. Marcamos cintura. Y aquí para cortar. Dos centímetros, dos y medio. Lo voy dejando. Aquí. Aquí, en la forma de la sisa, cuando yo me la pruebe, si me está bien, como me gusta, como queda, aquí le tengo que recortar, porque en esa forma redonda ahí no se puede dejar costura. Pero, además hay que darle algún piquetito para que quede bien asentado y bien. Aquí también le vamos a dejar uno y medio en el hombro. Y aquí nos pasa lo mismo. También tenemos que doblar un poquito, porque tenemos la orilla. Aquí, en el cuello, medio centímetro. Así. Lo vamos a cortar también. Bueno, pues ya la tenemos cortada. Y aquí, de este trocito, pues vamos a cortar las tirillas. La voy a cortar así, para que me salgan un poquito al bien los cuadritos. ¿Veis? Van un poquito así al bien. Ya tengo cortado la tirita de aquí. ¿Veis? Aquí la señalé en el patrón y saqué la tirita, la tapetita de aquí delante. Vale. Esto ya lo tengo también cortado. Y ahora, teníamos el patrón este, de aquí, que lo cortamos hasta la mitad de la abertura. ¿Verdad? La tapetita esta iba hasta la mitad de la abertura. Pues aquí la tenemos cortada. ¿Veis? Viene aquí y llega a esta parte de aquí de la abertura, a este lado. ¿Veis? Esta parte llega aquí, al filito de la abertura y esta monta ahí encima y lleva aquí un botoncito. ¿Veis? Está muy simpática. Bueno, pues esto ya lo tenemos cortado. La parte del derecho, la parte del revés y su entretela. Todo esto ya lo tenemos preparado para ir a coser y todo eso. Y esta es la parte de atrás del cuello. Entretelita, la parte del derecho, del revés. Así que ya lo tenemos todo cortado. Pues ya en el próximo vídeo comenzamos a montar y a terminar. Hemos hecho en este vídeo solamente el patrón. Lo hemos modificado y hemos dejado cortada la blusa solamente. Ya en el próximo la terminamos. Bueno, cuídense mucho y compartan con sus amigas para que puedan también aprender ellas. Hasta el próximo.